El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, saludo motero, dos al pecho y uno arriba, así como me deben saludar, así es como me saluda mi amigo Alberto Osorio Castaño, Alberto Osorio, con un narrador, perdón, comentarista deportivo, con Jorge Torres aquí en un programa en Televisión Ciudadana. Con la producción general de Álvaro Angarita, Neidy Rincón en el switcher y emisión, también Jovan David en el sonido, Margarita Sánchez en los controles y José Velázquez Pereira en la dirección general. Les deseamos feliz noche para los que empiezan con nosotros y feliz día para los que nos están viendo en las mañanas también. Hoy les vamos a mostrar las fotomultas, un negocio, dice la Policía de Tránsito, que algunos alcaldes están armando empresas con funcionarios corruptos para antes de salir de dar montado lo de las fotomultas. Esto es una nota que nos presenta Noticias Caracol. Este domingo arranca la campaña de los pintahuecos salvavidas. A las 8 de la mañana todos los motociclistas, clubes de carros, de motos, conductores de vehículos y ciclistas deben estar en el Parque Corona. También les vamos a mostrar cómo en Barranca Bermeja fue amenazado de muerte el periodista José David Martínez, un reportero gráfico que según la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, llegaron unos tipos a decirle que si dejaba, que si seguía haciendo esa reportería que lo iban a matar. También los videos muestran cómo una banda de ladrones distraen a las recepcionistas y otra persona para que abandonen su cubículo de trabajo y el otro rata se pueda meter como lo hizo en el video y robar el producido del día. También en un hotel cómo robaron una maleta a la recepcionista que pensó que el tipo que se paró ahí iba a ir a para el restaurante y resulta que se metió y fue a robar. Cómo extorsionaban desde la cárcel de Barranca Bermeja y a la vieja que cobraba las extorsiones, en Villa del Rosario la capturaron. El gaulo de Barranca Bermeja se fue a capturarla hasta Villa del Rosario en el norte de Santander, en la frontera. Se cayó ese mano. El ajuste de cuentas en el norte por droga. Le pegaron tres tiros a un muchacho, no sé si lo matarían o si se moriría allá. Lo cierto es que le encontraron al que mataron o al que hirieron un bolso con 30 papeletas de bazuco. Agredido a un agente de tránsito por un motociclista que le tiró la moto encima porque no llevaba ningún documento y además estaba en pico y placa. La ley entre contrabando no afecta a los pequeños comerciantes, dice el director regional de la DIAN. Arranquemos. Este domingo arranca la campaña Pinta Huecos, Salva Vidas, que vamos a realizar los clubes de motos, la veeduría Ciudadana Poder Motero, los clubes de carros, los clubes de bicicletas y la operación Tránsito Bucaramanga a la que se pueden unir todos los conductores de carros y de motos que se sientan estafados porque pagan la sobretasa a la gasolina a 1.800 pesos cada vez que tanqueamos un galón de gasolina para invertir esa plata en las vías. Y la plata no la están invirtiendo, están arreglando las vías buenas y las malas con huecos porque requiere mucha plata arreglarlas, la están dejando así. ¿Qué dice la Selfie Noticia? Con Walter Granados y la periodista Mayerlin Velosa de la FM de RCN. Y la Selfie Noticia está en Bucaramanga. Estoy hoy en la carrera 20 con calle 20 en nuestra ciudad donde lamentablemente los carros tienen que hacer maniobras para pasar huecos como estos que dificulten la movilidad y los vehículos. Entonces no pueden transitar con normalidad. Este problema se ha incrementado cerca de 500 huecos que hay identificados en la ciudad de Bucaramanga lo que motivó a un grupo de personas a hacer la campaña Pinte un hueco, salve una vida. Me encuentro con Walter Granados, él es de la Operación Tránsito de Bucaramanga y tuvo también una experiencia personal con el tema de los huecos. Sí, Mayerlin, el 23 de marzo del año 2013 perdió un familiar a raíz de un hueco como estos en Florida Blanca, Santander que por culpa y negligencia de parte de las autoridades locales y de parte del Estado en la recuperación de la malla vial se han visto casos muy similares y muchas familias han perdido sus seres queridos a raíz de estos huecos. Los están también marcando con aerosol así como lo hace Walter en estos momentos para tenerlos plenamente identificados porque el domingo se va a hacer una actividad digamos especial donde están convocados también los clubes de motociclistas en fin, todos los conductores que se ven afectados. Sí, Mayerlin, el domingo nos estamos invitando a todas las personas desde Operación Tránsito Bucaramanga y la veeduría Poder Motero a quienes nos quieran acompañar a esta actividad para hacer la campaña de Pinte un hueco, salve una vida. Bien, entonces este domingo en el Parque Corona van a estar convocados entonces todos los conductores que se ven afectados precisamente por el mal estado de la malla vial en Bucaramanga. Esta es la Salfinoticia desde esta ciudad. Para más información consulte www.lafm.com.co Bueno, bien, Mayerlin, gracias por esa colaboración tan espectacular que nos brindó al ayudar a la ciudad. Es que usted no está ayudando a los motociclistas ni a los conductores de carro, ni a los ciclistas, ni a los peatones. Está ayudando a Bucaramanga porque es una forma de hacer visibles los huecos para que nadie caiga en ellos y además para una forma de protestar por qué no están invirtiendo la plata que nos están quitando de sobretanza la gasolina para arreglar los huecos de la ciudad, arreglar las vías, porque están arreglando las vías buenas las están repavimentando, pero al lado puede estar una vía mala con huecos que esa no la arreglan. ¡Qué vergüenza! Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. ¿Por qué dice la policía de tránsito que algunos alcaldes de algunas ciudades están haciendo un negocio o dejando montado un negocio con empresarios corruptos que al parecer les están mojando la mano para que armen el cuento de las fotomultas y quedar luqueaditos, dejar listo cuando salgan de la alcaldía tener un ingreso o dejar montadito una empresa que les ayude a recuperar la plata de la campaña política? ¿Qué dice el informe de Noticias Caracol que logramos ponchar esta mañana del periodista Juan Guillermo Alvira donde nos habla que la fotomulta es un negocio? Gracias, doctor Jorge Navas, el bueno. ¿Ha sido sancionado por las autoridades a través del sistema de fotomultas? Mucha gente sí. Tal vez, si no nos hemos dado cuenta. Escuchen esto. La policía de tránsito denunció que algunas alcaldías del país se aliaron con empresas privadas para convertir las fotomultas en un negocio. Vamos en vivo con Valeria Chantré. ¿Cómo es la historia, Valeria? Buenos días, pues así es. Yo les quiero mostrar de qué estamos hablando. Pues con cámaras como estas que ustedes van a ver a continuación que estamos viendo en ese poste. Son similares o con tecnología similar a las que estarían siendo instaladas en los distintos municipios o en algunos municipios y ciudades del país en convenio entre estas alcaldías municipales y algunas personas particulares. La polémica se desató tras una denuncia que hace la Policía de Tránsito y Transporte. Se aseguran que el tema de las cámaras de fotocomparendo se estaría convirtiendo en todo un negocio, que el recaudo, que el dinero recaudado por estas fotomultas estaría siendo destinado a intereses particulares y no, como dice la ley, destinado a temas de seguridad y de prevención vial. Veamos el informe. La Policía de Tránsito y Transporte denunció que varias alcaldías del país están en asocio con firmas de particulares instalando cámaras de seguridad en las vías como un negocio dirigido a recaudar dinero y no como una medida preventiva hacia los conductores y sus acompañantes. Que lo más seguro es que simplemente se están dedicando a que estos dineros ingresen a las arcas de las alcaldías sin mayor reinversión en la finalidad prácticamente importante que es la seguridad vial. Dijo que la ley es clara al señalar que el recaudo por comparendos debe ir dirigido hacia planes de tránsito, educación, dotación, combustible y seguridad vial, pero que algunos de estos convenios favorecen inclusive más a los particulares. Sí, esos porcentajes están simplemente al nivel del brío de lo que decida una alcaldía y lo que decida un particular. Así que pues esto tiene que tener sencillamente un direccionamiento del Estado. Usuarios de las vías cuestionaron la destinación de los recursos generados por los comparendos. Lo que pasa es que no se sabe a dónde llega esa plata, ¿no? No paga, pero no sabe. Principalmente las están utilizando es para imponer los comparendos, pero para las vías y en cuanto al manejo del tránsito, no. El director de tránsito y transporte de la policía, coronel Juan Francisco Peláez, dijo que para los alcaldes que están utilizando la seguridad vial como negocio, la policía está poniendo conos en las vías con el fin de que la gente frene y según él, hacía acabarle la fiesta. Qué negocio. Hay que buscar cuáles son las alcaldías y si tenemos una cercana meter a la cárcel a todos esos torcidos. Vean cómo en Barranca Bermeja sucedió algo chistoso. Fue amenazado de muerte un periodista, un reportero gráfico, porque el periodista estaba denunciando algunas cosas que no les convenían, algunas bandas criminales y estaba tomando fotos. Le dijeron que si seguía haciendo eso lo mataban según la asociación de periodistas de Barranca Bermeja. Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, emitió pronunciamiento en rechazo a la presunta amenaza de muerte dada a conocer por el reportero gráfico José David Martínez. Colega José David Martínez Mulford, el día inmediatamente anterior, fue abordado por sujetos armados cuando cumplía con una labor periodística en el cumplimiento de su profesión y oficio. La asociación de periodistas de Barranca Bermeja ha rechazado esta situación, demanda de las autoridades celeridad en las investigaciones, garantías y protección a la vida e integridad del colega y en general a todo el ejercicio de la prensa. El reportero gráfico asegura que en cumplimiento de la labor que realiza con la oficina de prensa de la alcaldía, hombres armados lo amenazaron de muerte en el barrio Lagos del Palmar. Al parecer, las amenazas habrían sido por fotografías que el reportero tomaba en el sector. Por lo anterior, el presidente de la APB rechaza el intento de coartar libertad de expresión y la manera en como José David Martínez fue amenazado. Evidentemente, lo reportamos nosotros el día ayer, lo reportó el día ayer Corpemat. E igual que los otros gremios nacionales de la comunicación y en breve tendrán un pronunciamiento frente al hecho concreto de la amenaza a José David. El reportero gráfico de la alcaldía afirma que quienes lo amenazaron le aseguraron que de volverlo a ver por el sector de Lagos del Palmar sería asesinado. Bueno, qué tristeza, pero eso es lo que hacen los torcidos, los corruptos cuando no quieren que los periodistas saquemos a la luz pública. Pero nosotros no le debemos tener miedo a nadie. Yo por lo menos gracias a Dios no le tengo miedo sino a Dios. El día que me toque me toca, pero yo no le como. Que me van a amenazar los enfrento a ver qué tan arrechos son. El resto a mí no me van a comer de palabras así nada más. Bueno, yo quiero hacer una corrección. En la primera nota o vamos a mandar, no, la primera nota la vamos a volver a mandar al final. La periodista Mayerlin Velosa Jaimes es la reportera de la FM de RCN que nos hizo la selfie noticia sobre la campaña Tapahueco Salvavidas que empieza este domingo en el Parque Corona a las 8 de la mañana. Le ofrezco mis disculpas a Mayerli Selly porque dije que era ella la esposa de mi amigo Cote de esa costa y también a la periodista Mayerlin Velosa Jaimes que fue presentadora aquí de Noticias en Televisión Ciudadana. Saludo a Motero para ellos. Ya saben, ustedes deben ir a comprar los seguros en manejar las pólizas y por vida porque la póliza y por vida usted paga mil pesos diarios. Mil pesos diarios para el caso de que usted se accidente y dure un día en la clínica por cada día a usted le van a dar cuarenta mil pesos. Si usted se accidente y muere por lo menos usted deja pago el entierro de la familia le dan treinta millones de pesos. Si usted pierde una pierna un dedo un brazo o lo que sea le van a pagar cuarenta millones de pesos. Entonces le llega el abogado también cuando lo necesite para asesorarlo en un caso de tránsito es una interesante póliza de seguros manejado y hay que comprar los sodas originales allá. Domo Cicero Tolosa es una empresa sangileña de Santandería de mi amigo el ingeniero Leonardo Tolosa que por ejemplo para mi amigo Pocho Ardila que quiere hacerle la nueva fachada porque él alquiló una casa vieja para meter stream diseños ahí o diseño stream en la carrera veinticuatro con calle veintiuno y veintidós entonces una casa que quiere cambiar la fachada para hacer más bonito el negocio colóquele una puerta en vidrio acero bonito y todas las divisiones hasta los muebles si las hace ¿se las hace quién? domos y aceros Tolosa y por supuesto mañana comer delicioso el cerdo a la llanera carne de reza a la llanera mamona a la llanera y el domingo en carbón y leña papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle diez número seis treinta y dos segundo piso en Lebrija carrera octava con calle trece a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número ocho sesenta y cinco junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera veintinueve número cuarenta y ocho cero ocho esquina y en Girón calle veintiocho número veintiséis catorce más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de veinte años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa de lunes a viernes al mediodía en carbón leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para mi amigo Edwin de Tecnicón que nos está sintonizando y es nuestro más firme reportero estamos denunciando una obra que no tiene permiso de la curaduría urbana de Bucaramanga ni de la Secretaría de Planeación para que Mauricio Mejía Bello de la Alcaldía de Bucaramanga mande a los inspectores que los estén rascando las pelotas o comprando perfumes o rascando el buche de las vías y que vayan a hacer la inspección a las obras de la ciudad porque están afectando los vecinos obras que no tienen permiso y que no cumplen con las normas en la carrera 18 con calle 18 esquina está esa obra señores entonces ya sabes eso queda en el barrio Comuneros también saludo para Walter Walter Granados el representante de los motociclistas que nos van a seguir representando en el municipio de Girón Walter Granados de la Avenida Ciudadana Poder Motero y Operación Tránsito de Bucaramanga también saludos para los moteros venezolanos David Lizardo Luzardo en Machiques Joan Moret en Toros Panamericanos de Corón Álvaro Vargas en San Cristóbal Manuel Caro Rizo en San Antonio del Táchira que nos está sintonizando también para Jorge Rojas en Marinas Ramón Contreras de Cambios Carreño en La Parada Alexander Pinto en Capacho San Cristóbal bueno en fin muchos muchos de los amigos venezolanos que están sintonizando los Carlos Camuro es agente de la dirección de tránsito de Bucaramanga también está en sintonía de impacto el defensor de los motociclistas veamos como videos nos muestran videos de cámara de seguridad nos muestran como una banda de ratas dos ratas y una vieja entran a distraer en una empresa de servicios ontológicos a las empleadas que están ahí las distraen el uno le dice que hay que como dar una moto que por favor que le diga donde afuera y la muchacha va afuera y le dice y llaman a la otra a la vieja la llama y la engañan así y la vieja sale también y el otro que está sentado entra y roba también les voy a mostrar en ese video de las cámaras de seguridad como en un hotel de Bucaramanga llega unos huéspedes pero llega también un rata que quiere ir para el restaurante y se ve le echa ojo que hay un maletín que dejó un huésped se mete para allá queda para el restaurante y como la empleada no está trucha sino que se concentró haciendo la inscripción pues el ladrón salió con el maletín y otros videos de ladrones en Bucaramanga estos dos hombres de blanco y esta mujer de gafas son los ladrones entretienen a la secretaria fingiendo estar interesados en un tratamiento de rehabilitación oral uno de los delincuentes este hombre vigila la zona todo el tiempo pidiendo ayuda para supuestamente parquear su vehículo se llevan a la primera recepcionista el hombre sigue al interior se sienta se amarra los zapatos mientras tanto la segunda secretaria también bajo engaños es sacada del lugar al cabo de unos minutos espera una señal de su cómplice para poder actuar dado el aval se acerca casi a gatas al escritorio de donde se roba un millón de pesos con el dinero en el bolsillo huye del sitio y es que en otro video también se evidencia el accionar delictivo de los ladrones este hombre ingresa a un reconocido hotel finge ser vendedor de libros observa un maletín que se encuentra en la nevera y sin dudarlo se lo lleva pese a que estos infractores huyen de la justicia el que si fue agarrado por la policía fue este hombre que robó una billetera a un ciudadano en el centro de Bucaramanga para su infortunio la víctima lo persiguió en una patrulla fue dejado a disposición de las autoridades por eso que es bueno que usted nos mande los videos de las cámaras de seguridad de los robos usted es el mismo testigo de la noticia grábela y pásenmela al whatsapp ya les dije que en whatsapp me pueden solamente enviar fotos y videos no llamadas ni mensajitos ni nada porque lo bloqueo no me sirve de así y al que no le gusta pues ni de malas solamente es para eso porque ayer mucha gente necia dije yo eso y si me dijeron no puede estar picado no es que picado no yo no tengo tiempo yo tengo que atender muchos asuntos para estar escuchando bobas de la gente o que me escriban un mensaje que digan saludo motero aquí reportando sintonía por el whatsapp no el whatsapp no es para eso bueno seguimos mire el gaula de Barranca Bermeja tenía información de que hicieron la investigación perdón de que desde la cárcel de Barranca Bermeja estaban extorsionando a muchas personas inclusive a presos a compañeros reos los mismos presos haciéndose pasar por bandas criminales o dice que para no atentar nada contra la familia en el patio dice que también les tenían que pagar una extorsión aquí en la cárcel modelo y en la cárcel palo gordo y en la cárcel de mujeres también está pasando lo mismo para que las autoridades están trucha porque así como capturaron en Bogotá esa banda que desde el interior de la cárcel le extorsionaba el rata y tenía otros afueras donde la gente tenía que ir las familiares de los presos tenían que ir a pagar en una oficina la extorsión pues cogieron toda esa red en Bucaramanga van a hacer lo mismo en Barranca Bermeja hicieron lo mismo pero resulta que el rata que estaba en la cárcel que extorsionaba a la gente decía que tenían que girarle a tal persona en tal parte para distraer o sea la extorsión la hacían en Barranca Bermeja extorsionaron en Bucaramanga y el de Bucaramanga tenía que girar hacia Villa del Rosario y allá una vieja era la que coraba la vieja estaba hasta buena pero se hacía la sana de que ella no era rata pero más rata que una cantarilla de cuatro patas mírela como la cogieron desde la cárcel de Palo Gordo era liderada una banda de extorsionistas que operaba desde Barranca Bermeja así lo dio a conocer la policía del Magdalena Medio afirmando además que tres personas fueron capturadas por pertenecer a esta banda entre ellos una mujer capturada en allanamiento efectivamente se capturaba aquí por nuestro personal del GAULA a una persona a la cual había estado huyendo ya hace unos años ya veníamos ya se habían capturado a otros hace más de dos años porque estaban haciendo llamadas extorsivas haciéndose pasar por integrantes de la FAR integrantes de a veces decían que eran de Clan Úsuga otras veces decían que eran caitanistas otras veces decían que eran graveños y con esto lograron quitarle de dinero a algunas personas aquí en Barranca Bermeja esta persona ha sido capturada se fue hasta se ubicó en el municipio de Villarrosario en la ciudad de eso pertenece a Cúcuta norte de Santander y entonces en ese momento ya ha sido dejada a disposición de la autoridad competente pequeños y grandes comerciantes venían siendo extorsionados según la autoridad por esta banda que mediante llamadas telefónicas intimidaban a sus víctimas luego de varios meses de seguimiento la policía logró la desarticulación de la banda que operaba desde Bucaramanga Barranca Bermeja Villa del Rosario norte de Santander y desde la cárcel Palo Gordo de Girón no exactamente es la persona que hacía las conexiones la que de pronto hacía que le colocaran los giros en diferentes partes del país y pues como es muy fácil cobrarlo por decir algo colocarle el giro en Barranca pero lo cobraban en allá en Villarrosario puede ser lo cobraban en Cúcuta en cualquier otra ciudad porque se le prestaba para eso de todas maneras se le hizo un seguimiento por parte del personal de inteligencia del GAULA y con medios técnicos y medios humanos y se logró la ubicación de esta señora y ya fue dejada la exposición de la autoridad competente la policía reitera a la comunidad víctima de llamadas extorsivas para que denuncien a la línea 165 del GAULA línea gratuita y confiable que le ayudará a salir de la presión que el delincuente ejerce en estos casos que bien que bien si vieron como de todas maneras cogieron a esos ratas y la vieja como se puso pálida cuando la capturaron cuando el GAULA le estaban leyendo los derechos de capturado ¡ay yo! ¡ay no! y que no hay que ver le tocó ir a modelar a la sinvergüenza rata que estaba cobrando las extorsiones de los giros que le hacía la gente por la extorsión que le hacían desde la cárcel de Barranca Bermega y aquí pasa lo mismo en la cárcel modelo de Bucaramanga están los mismos presos extorsionando a otros presos entonces dice que para que no le hagan nada tiene que decirle a la familia que le gire o que le consigne o que por ser bien entrega o que por las apuestas que le ponga la plata en tal parte a tal persona así están haciendo gracias a Dios ya en Bogotá cogieron una banda de esas que extorsionaban a los mismos presos y la familia del preso tenía que ir a pagarle 300 mil 200 mil 100 mil mensuales a esa banda de ratas pero gracias a Dios los cogieron veamos ahora como en el norte de Bucaramanga debajo de un puente peatonal estaba un tipo haciéndose que esperaba a bus pero se sabía que en un bolsito que tenía llevaba droga estaba surtiendo resulta que eso no le gustó a los jíbaros de ese sector y los jíbaros de ese sector mandaron un sicario a que le dieran plomo se bajaron de un carro un tipo el carro siguió y el tipo le pegó tres tiros y cuando la policía va a ver resulta que el tipo estaba cargado de droga o sea que pasó ahí un ajuste de cuentas según el comandante del primer distrito de policía el ataque se produjo cuando un sicario disparó de un vehículo contra el hombre que se encontraba bajo el puente peatonal la víctima recibió tres disparos pasa un vehículo según los testigos color azul desciende una persona de este vehículo el vehículo continúa su marcha al bajarse esta persona de inmediato sin mediar palabras procede a impactarle tres veces una en el ojo otro en el hombro y otro en las regiones escapular derecha no reviste gravedad la policía asegura que este intento de homicidio estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes al parecer la hipótesis que se maneja puede ser por venta de estupefacientes ya que a este sujeto se le encontró en su poder en un bolso que llevaba diez bolsas con una sustancia similar a la cocaína esperando los experticios técnicos para que nos dé los resultados pese a que la bala le afectó su ojo derecho el hombre permanece estable en un centro médico de Bucaramanga los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña Cañaveral Lance cámaras y alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance cámaras y alarmas distribuidores autorizados y quimición con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance cámaras y alarmas tercer piso centro comercial bucacentro y en el centro comercial gratamira local 211 mire muchachos el irrespeto a la autoridad es lo primero que se debe hacer equivocados o no ellos son la autoridad y si están abusando pues hay que denunciarlos pero uno son los uno es el que lleva la de perder además debemos respetarlos por simple lógica porque nosotros somos ciudadanos no delincuentes porque tenemos que comportarnos mal o porque tenemos que comportarnos bien cuando hay un policía o hay una autoridad no el comportamiento de ciudadano debe ser de crianza portarnos bien hacer el trabajo si usted trabaja no trabaje porque la están viendo sino porque debe cumplir con responsabilidad concentraditos sin distraerse sin ponerse a chatear sin robarse los elementos de la empresa nada o sea actuar correctamente si va manejando moto usted maneje la moto responsablemente no abusando de la velocidad no cerrando a otros no obstruyendo las vías no metiéndose por los andenes no metiéndose en contravía respetando los semáforos respetando la zona peatonal o sea como ciudadanos de bien conductores y andar con los papeles al día porque mire lo que le pasó a este muchacho en la autopista Girón frente al tránsito había un retén de tránsito ¿qué pasó? el tipo iba sin papeles sin sodas sin seguro y prácticamente sin licencia de la moto y además iba infringiendo el pico y plata el pico y placa el muy mula el muy remula revestia y fuera de eso para que no lo pillaran tal vez el remula atropelló a un agente de tránsito o sea está bien que le hubieran retenido la moto y listo se la llevaron pero ahora tiene que pagar abogado tiene que pagar la multa que le meten una multa eso cuando atropella a alguien de agente de tránsito mínimo le meten multa porque le faltó el espejo o así no le falta se le inventan las multas pero lo dejan pobre a punta de multa fuera de eso tiene que pagar la grúa de los patios y ahora pagar abogado y de pronto en la cárcel si tiene antecedentes por agredir a la autoridad él es el agente Alquín Domínguez arrollado por el propietario de esta motocicleta que se opuso un retén frente a los patios de tránsito de Bucaramanga al solicitar los documentos al conductor del vehículo nos damos cuenta que no tiene el SOAT vigente no tiene revisión técnico mecánica y aparte de eso transita en pico y placa el alférez resultó con lesiones en un brazo y en la cabeza por lo que fue trasladado a la clínica La Merced el brazo izquierdo porque fue donde recibió todo el impacto parte de la cara y la cabeza nosotros no estamos para para estar persiguiendo a la gente mucho menos para para hacer un daño nosotros estamos simplemente para hacer respetar la norma y hacer cumplir la norma un nuevo hecho en el que los motociclistas se oponen a los controles de los agentes de tránsito de Bucaramanga y terminan arrollándolos ven fuera de eso remula y rebruto ahora que repobre ¿por qué? porque no saben hacer las cosas bien que tienen que comportarse mal no, no tienen que comportarse como un buen ciudadano pero también es cierto que hay que abusan anoche tuve que ir a salvar a unos amigos de un club de motos claro que es que por no llevar el chaleco reflectivo o la no chaleco ¿no? porque la ley no obliga a llevar el chaleco sino prendas reflectivas yo puedo usar esta camisa pero debe ponerle aquí una prenda reflectiva debe ponerle aquí un brillante o en las mangas o en alguna parte ¿por qué? porque la ley 1383 no dice que chaleco sino prendas reflectivas pero también deja un vacío no dice dónde llevar la prenda reflectiva ni cuánto ni qué cantidad ni cómo o sea nosotros podemos llevarla pero como ayer son los jueves de los piques de los ñeritos la policía montó tremendo operativo alrededor del estadio de la glorieta resulta la policía de tránsito con dos grúas cuando vieron los ñeritos la policía ¡prum! se cerraron lamentablemente venía un grupo de motociclistas de un club de motos con su buzo y los policías abusaron le atravesaron la moto casi tumban a uno de esos muchachos le tiraron la moto está bien que se la tuviera tirado a los ñeros de las motos a los que generan desorden que cierran semáforos que no respetan nada y que le echan la moto por encima a todo el mundo que salen como 200 motos los miércoles o los jueves pero le echaron la moto y fregaron y partieron a los más pendejos para garantizar ¡ay sí! justificar que hicimos trabajo pues mi general mi solecito no le dicen lambones polochos malos ayer los grabé ya supe quiénes eran no se dieron cuenta que yo les estaba grabando pero abusaron y por poco tumban a dos muchachos de eso cuando les cerraron la moto a los buenos no les cayeron a los malos bueno seguimos el director de la DIAN de Santander dice que la ley ante contrabando no va a perjudicar a los pequeños comerciantes como los centros comerciales si hacen las cosas bien si hacen la factura legal como lo manda la ley pero si se ponen a hacer torcidos si se ponen a lavar dinero o se ponen a hacer cosas ilegales pues si les va a ir mal porque la ley ante contrabando castiga a las mafias y a los grandes contrabandistas y a los lavadores y a los que evaden impuestos según el funcionario no va a haber preocupación en este gremio ya que se busca combatir a las grandes mafias y promover la cultura de la legalidad el contrabando se genera a partir de 50 salarios mínimos estamos arriba de 32 millones de pesos de hecho así ya estaba establecido ahí no hubo ningún cambio digamos que mientras no haya el dolo mientras no haya la intención mientras no haya la conformación de una estructura para defraudar a gran escala pues no estarían siendo los prioritarios como destinatarios de esta ley de tal manera que al contrario la ley lo que promueve es el empleo la competencia leal que puedan actuar en la economía todos en igualdad de condiciones a los empresarios pequeños la recomendación es todo lo que compren cómprelo con factura con una factura que cumpla todos los requisitos porque eventualmente frente a una responsabilidad penal lo que los liberará como tenedores de buena fe es que tienen factura con el cumplimiento de todos los requisitos legales Díaz Archila reconoció que la ley de contrabando le brinda mayores herramientas instrumentos jurídicos a las autoridades para combatir este fenómeno que impacta negativamente el erario de la nación y los entes territoriales nos encontramos nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Megamarca tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Megamarca está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado saludo saludo para los buenos policías que ahora nos están sintonizando felicitaciones por todo el trabajo que hacen los investigadores de la Cijin de la Cipol a los amigos de la dirección de protección de la policía DIPRO gracias también saludo motero para los amigos de CETRA de la seccional de tránsito y de la policía metropolitana MEBUC y de la de San que nos están sintonizando bueno son muchos los amigos de verdad que un placer saludarlos carajo por aquí un zancudo que me está molestando le tengo miedo a chikungunya margarita porque chikungunya que tal esto nosotros debemos cuidar a nuestros policías porque son nuestros hermanos los hijos de nuestro amigo son familiares son vecinos tenemos que estar muy estruchas porque la FAR a pesar de que dijeron de que iban a ver a dar un cese unilateral del fuego que le han dado la orden ya a sus cuadras bueno a su grupo de terroristas están matando policías la guerrilla dice que quiere paz pero ese paz 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 quiere matar gente ayer en Ocaña mataron dos policías antes ayer perdón ¿cómo los mataron? pues les dijeron que había una pelea en tal parte los policías desconfiados por ayudar a la comunidad por salvaguardarla de la tranquilidad o de los violentos resulta que los policías se fueron confiadamente y tengan los mataron ¿qué dice la información? ante el cumplimiento del deber fallecieron los patrulleros Luis Guillermo Ceballos Gómez de 28 años de edad y oriundo de Tunja Boyacá y Juan Carlos Esteban Contreras de 21 años natural de Cúcuta según las versiones los uniformados de la Policía Nacional se dirigieron al sector norte de Ocaña conocido como el Líbano a atender una supuesta riña siendo sorprendidos cuando se movilizaban en la motocicleta por hombres armados quienes al parecer se transportaban en una camioneta D-Max Blanca según manifiestan los testigos disparándole en repetidas oportunidades los patrulleros fueron trasladados al hospital regional Emiro Quintero Cañizares pero segundos después fallecieron en esta oportunidad hizo presencia en Ocaña el comandante de la regional 5 del departamento quien rindió declaración del trágico hecho bueno los patrulleros eran muchachos de la policía de vigilancia encargados de cuidar a la ciudadanía aquí en la en la ciudad de Ocaña y simplemente pues aprovechando la oscuridad estos bandidos los ultiman estamos ofreciendo una recompensa de hasta 100 millones de pesos autoridades hasta el momento no le atribuyen a ningún grupo subversivo el hecho ya que está en investigación una llamada que realizó a una emisora de Ocaña un presunto integrante del EPL no quiero hacer especulaciones se tiene una llamada anónima que hicieron a un medio de comunicación yo voy a hablar con un miembro del EPL es para saludar ahí con aprecio fraternidad a todos los oyentes ahí de Ocaña y municipios cercanos de parte del Frente Libardo Mora a todo lo del EPL es para informarle de la muerte de los dos policías en la noche anterior pues para que no vayan a ver inconvenientes de que digan de que fue otra organización el pie de fuerza se incrementará en esta zona del país para garantizar la seguridad estamos trayendo un refuerzo de personal para continuar con las actividades de vigilancia en la ciudad y en la región autoridades locales reprochan estos hechos que alteran el orden público desde la administración municipal toda la solidaridad ante la policía nacional ante las familias de estas personas el sitio del hecho corresponde a la vía de acceso de Ocaña desde el sur del Cesar e igualmente a la zona del Catatumbo grave por eso nosotros cuando sepamos de actos terroristas debemos informar a las autoridades nosotros debemos ser solidarios que debemos cuidar a nuestros hombres buenos de la policía nacional debemos cuidar a nuestros hombres buenos de nuestro ejército porque hoy supuestamente se habían robado una ambulancia en la nevera gracias a Dios la ambulancia ya apareció y resulta que era un caso de extorsión o de estafa que están cometiendo desde la cárcel pero bueno ya se solucionó eso lo cierto es que aquí debemos denunciar a todos se acuerdan que hace poco en la UIS unos disqueterroristas del ELN cogieron una buseta y le dijeron a todos los muchachos estudiantes que salieran de la universidad se acuerdan pues a esos terroristas hay que denunciar si usted como estudiante bueno que entra a la universidad aspirando a terminar una carrera en 5 años usted quiere estudiar hombre usted debe denunciar si conoce esos casos denunciar ante el GAULA denunciar ante la policía bueno no sé pero denunciar ante el ejército nacional también porque esos casos usted está evitando que maten soldados que maten policías pero también que lo lleguen a matar a usted o que lleguen a usted a mutilarlo o que le dañen la carrera porque usted aspira a salir en 5 años y resulta que por un paro de esos por un terrorismo que hacen esos muchachos de la universidad encapuchados que no son estudiantes sino que se camuflan como estudiantes pues usted no va a salir en 5 años sino en 7 u 8 años y usted espera por irse a trabajar porque la situación suya es la que le importa y la de su familia que está esperanzada en que usted sea un profesional para al menos para que viva para usted mismo por eso hay que denunciar y denunciar también a los malos policías a esas chandas mire me llegó un audio con una foto yo no sé y le digo a ese policía que acusan aquí a ese capitán que tiene derecho a defenderse y a mandarme un audio o a venir a este programa para ratificar y decir que no es cierto lo cierto es que me mandaron esta foto con este audio que no está muy claro y es muy largo porque es una conversación donde supuestamente un capitán de la policía de nombre Jaime Villamizar amenaza con cárcel a un patrullero en hechos que ocurrieron el 7 de julio del 2015 que se alcanza a escuchar en la grabación buenos días yo voy a partir a mi capitán se presenta el patrullero campo altamano Aníbal de Jesús usted tiene el carro asignado 560 mi capitán usted que le está pasando ahí se están contabilizando ya usted cuánto lleva una policía voy para dos años mi capitán dos años no cuál va para dos años no lleva nada va un año cuatro meses cinco meses nada eso es lo que tengo tenía en vacaciones yo usted tan nuevo quiero preguntarle qué celular tiene un Moto G un Moto G cuánto le costó su celular 320 por ahí ¿qué tiene ahí? sí este audio no está muy claro mejor yo se lo voy a mandar a la fiscalía y al mismo general Nelson Ramírez comandante de la policía metropolitana se lo voy a mandar al WhatsApp o al coronel Pico o al coronel Rojas bueno se lo voy a mandar a todos para que para que no haya pierde pues por estos casos de abuso de policías contra los mismos policías no se pueden permitir seguimos en impacto saludo motero hoy desde esta noche van a cerrar todos los carriles de la autopista Bucaramanga hacia Florida Blanca porque ya empezaron a demoler o empezaron a demoler el puente de Conucos lo cierto es que esa demolición de ese puente va a durar por lo menos dos semanas que traumatismo para la pobre gente del sur que tienen que ir a Bucaramanga o salir de Bucaramanga dos semanas es el tiempo señalado por el consorcio vial Puerta del Sol para la demolición del puente Conucos en Bucaramanga para hacer la la demolición del puente hay que hacer unos trabajos preliminares dependíamos principalmente del traslado de la de la red de gas de gas oriente que afortunadamente anoche ya quedó completamente cortado el servicio de gas en este en este sector eso es un un avance significativo porque ya el contratista a partir de hoy tiene todo tiene ya a disposición el puente para que pueda iniciar su demolición Con un sistema diamantado de última tecnología se realizará la demolición del paso elevado Se van a hacer unos cortes longitudinales sobre la losa actual de concreto para liberar las vigas que están construidas vamos a montar una estructura metálica sobre ella que es capaz de izar las vigas y desplazarlas para sacarlas completas y hacer la demolición fuera reduciendo así la afectación en la vía y reduciendo el peligro para los transeúntes y para los vehículos ellos van a construir unos elementos unas rampas protectoras por la parte inferior pero todo el corte se planea hacer con un sistema diamantado que es de una tecnología avanzada que se utiliza para cortar reduciendo al máximo la producción especialmente de bloques de tamaños importantes entre las modificaciones preliminares se encuentra el cierre total del carril exclusivo de metrolínea desde las 9 de la noche lo que traerá algunos cambios en la prestación del servicio pero a partir de la otra semana ya el cierre del carril de metrolínea es a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana lo que nos garantiza más tiempo para que el contratista pueda terminar de arreglarlo de las redes de metrolínea poder hacer los rellenos y hacer la respectiva pavimentación los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast Domos y Aceros Tolosa una empresa Santanderiana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos el impacto del defensor de los motociclistas saludo motero saludo motero para walter granados también para caricatura al divieso para el presidente de los jockey bikers el rolo también saludo para ronal prada del club scooter para el vizcalo verano de bmw para don marlio méndez y su esposa doña chelito de forplachi pichape y santandereana de cascos donde mañana hay promoción de cascos cascos desde 20 mil pesos aprovechen forplachi pichape y santandereana de cascos saludo también para el reportero javier díaz para rafa en el barrio gaitán creo que es que hay rafita tenemos que ir a ayudarlo no hemos podido porque hemos estado muy ocupados también saludo para carlos camuro es agente de tránsito de bucaramanga para edwin de teñicón para john león del tro paula andrea eriza la hija del concejal pescadito que pronto se va a casar que dios le bendiga también saludo para edwin ballesteros el gerente de la esan para carina guerrero jefe de prensa de la quinta brigada jimena díaz en quirón y su familia para jure levingson del canal tro también nos está sintonizando seguimos mire como los soldados de la quinta brigada del ejército nacional del batallón caldas batallón de ingenieros junto con otras unidades hicieron una limpieza de las escaleras del camino que iba al barrio miradores de la uis esa responsabilidad le compete al municipio y al área metropolitana de Bucaramanga pero como ellos no hacen nada y la comunidad tampoco se mosquea ni exige sino que va y vende el voto en época de elecciones a los liberales por un almuerzo como ocurrió se acuerda que pescadito compró voto y por eso lo acusaron y por eso perdió la culul pues bueno la gente de allá de todos esos sectores del norte la mayoría no digo todos pero son muertos de hambre no mentira no son la mayoría son poquitos son muertos de hambre pero el día de elecciones le llenan el buche por un plato de lechona o un billete de 20 mil o de 50 y el resto de 4 años siguen comiendo de la buena entonces ¿qué pasa? el ejército tiene que entrar y hacer el trabajo que le corresponde a la comunidad y al municipio y al área metropolitana limpiar el camino limpiar las escaleras para porque ya estaban llenas de maleza además las basuras además darles con esa limpieza seguridad porque en ese matorral se escondían los ratas para robar o para fumar marihuana la labor de los soldados de la quinta brigada consistió en recuperar esta zona acceso al barrio Miradores del La UIS que se encontraba llena de maleza y basuras Este sendero se encontraba en mal estado debido a la espesa vegetación que ya prácticamente invadía el sendero impedía o dificultaba el tránsito lo mismo la erosión Estaba muy tapado eso las matas ya estaban sobre las sobre las gradas así estorbando Además de embellecer el lugar se busca evitar que delincuentes y consumidores de alucinógenos se aprovechen de la espesa vegetación para realizar actos delincuenciales Pues esto estaba muy lleno de monte y era muy peligroso para la comunidad acá porque a veces llegaban los malandros de otros barrios entonces aquí hay muchos niños que juegan y todo eso entonces también era peligroso para eso De esta manera continúan labores de los soldados de la 5ta Brigada en el norte de Bucaramanga buscando apoyar la seguridad en esta zona de la capital santandereana Bueno que bien Coronel Capelita bien Coronel Capela por eso lo aprecia a toda la gente es un buen comandante felicitaciones felicitaciones también a Alba Sayonara Mateus Gómez la nieta del campesino en Bejucado la hija de mi amigo Ampalito Gómez que está cumpliendo años un año más de vida esta profesional esta abogada felicitaciones que el Dios Todopoderoso me la siga llenando de buena sabiduría que me la siga conservando hermosa y siga siendo una abogada muy exitosa en el nombre del Señor hacemos esta oración por ella saludo para mi amigo Venturroski que nos está sintonizando que nos invitó al 21 Internacional Rally Lama que se ha realizado en el 2016 claro que vamos a ir saludos para María Ríos Edgar Bautista José Antonio Vergara Mario Larte Ruiz Juan David Gómez Vivita Ló Javier Valencia Oscar León y Abelardo Mendoza que han pedido que los agregue al grupo de impacto el defensor de los motociclistas para Marta Vesga Ana Rojas Ingrid Isaias Mide en Bogotá Toño Radical en Cali Toñito Radical Custon nos está sintonizando Freddy Alexander y todos los amigos que siempre están pendientes de impacto el defensor de los motociclistas seguimos mire como el ejército además de hacer estas campañas bonitas de darle tranquilidad seguridad limpieza a la gente pobre también a los pobrecitos de la Guajira a los indiesitos que están pasando por una situación tremenda porque hace un año no llueve no tienen agua le llevaron camionados de agua en bolsa pero ahora le piensan llevar es en tanques o en como se llaman botellones 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 o sea que hagan bastante esos botellones hacen como unos diegalones cierto bueno de todas maneras botellones lo mismo que a los campesinos de aquí mismo de los santos vamos a hacer campaña conjunta de los motociclistas con el ejército para ir a llevarles esa agua a esos campesinos y a esos indios en la alta Guajira como es que se está realizando esta campaña como puede usted y yo podemos colaborar regiones como la alta Guajira y en el caso de Santander en el municipio de los santos serán los más beneficiados con estas acciones integrales en donde aunan esfuerzos el ejército las administraciones y otras personas e instituciones vamos a hacer otro recorrido a la Guajira otro vía a la Guajira vamos a realizar una campaña para recoger mercados para llevar a la población de los santos en la parte baja la parte donde están los agricultores que por falta del líquido precioso pues no han podido cultivar y están pasando necesidades en cuestiones de mercados y vamos a realizar una campaña grande donde vamos a poder recoger agua pero esta vez el agua la vamos a recoger en botellones grandes para poder llevar hasta cada comunidad en la alta Guajira un botellón y decir que nuestros hermanos santandereanos comparten con nuestros hermanos de la Guajira el líquido precioso la fuerte seguida ha sido un fenómeno muy marcado en los últimos años y se requiere del apoyo permanente para garantizar el suministro del vital líquido en zonas tradicionalmente sedientas del país y el departamento no solo por la falta de lluvias sino de fuentes de abastecimiento papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia a la consolata del mutis y ahora carbón y leña en caña veral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 saludo para motero saludo motero papá dos al pecho y uno arriba para mauricio gómez lizarazo que nos está sintonizando también saludo motero para alfredo hernández no estaba ahí no se ve mejor es aquí más cerquita ¿cierto? ¿si? bien saludo para alfredo hernández vargas marlene ruiz jose antonio castro yeye gómez daniel rojas en fin para todos los que nos están viendo a esta hora muchas gracias saludo motero para todos ellos saludo motero también para los amigos de motoclub la victoria en españa para jiro arturo cano rivero para uy quien más revolucion scooter santander que ya inició la campaña pinta huecos bien felicitaciones que van a señalizar van a seguir señalizando huecos en bucaramanga anoche hicieron la reunión y también hicieron la pintada de los huecos felicitaciones muchachos también felicitaciones a quienes más uy que son muchas personas que ven impacto bendito sea Dios abelardo mendoza óscar león también saludo para quien más huey muchas muchas personas bueno la selfie noticia de la fm de rcn que en santander tiene como reportera a mayerly veloza jaimes dije bien vean garita ella trabajó aquí en tbc como presentadora de verdad es la que hace la selfie noticia de la fm de rcn sacó a nuestro líder de girón walter granados este nuestro líder porque deben apoyar la gente en girón walter granados además es quien está coordinando con rafael caricatura valdivieso los presidentes de clubes de motos con jaime osma de los presidentes de clubes de carros con los periodistas con mi amigo bilton velosa están de de vanguardia liberal bueno muchos amigos periodistas nos están ayudando para que la campaña de pintahuecos salvavidas se realice este domingo por eso hay que estar a las 8 de la mañana en el parque corona llevar pintura llevar brocha cualquiera puede ir que dice la información y la selfie noticia está en bucaramanga estoy hoy en la carrera 20 con calle 20 en nuestra ciudad donde lamentablemente los carros tienen que hacer maniobras para pasar huecos como estos que dificulten la movilidad y los vehículos entonces no pueden transitar con normalidad este problema se ha incrementado pues son cerca de 500 huecos que hay identificados en la ciudad de bucaramanga lo que motivó a un grupo de personas a hacer la campaña pinta un hueco salve una vida me encuentro con walter granados él es de la operación tránsito de bucaramanga y tuvo también una experiencia personal con el tema de los huecos si mayerlin el 23 de marzo del año 2013 perdió un familiar a raíz de un hueco como estos en florida blanca santander que por culpa y negligencia de parte de las autoridades locales y de parte del estado en la recuperación de la malla vial se han visto casos muy similares y muchas familias han perdido sus seres queridos a raíz de estos huecos los están también marcando con aerosol así como lo hace walter en estos momentos para tenerlos plenamente identificados porque el domingo se va a hacer una actividad digamos especial donde están convocados también los clubes de motociclistas en fin todos los conductores que se ven afectados sí mayerlin el domingo nos estamos invitando a todas las personas desde operación tránsito bucaramanga y la veeduría poder motero a que nos quieran quienes nos quieran acompañar a esta actividad para hacer la campaña de pinte un hueco salve una vida bien entonces es en este domingo en el parque corona van a estar convocados entonces todos los conductores que se ven afectados precisamente por el mal estado de la malla vial en bucaramanga esta es la salfinoticia desde esta ciudad para más información consulte www.lafm.com.co gracias mayerlin veloza jaimes y gracias a ustedes por haber estado con nosotros feliz día para que nos ven los que nos ven en la mañana de las 6 de la mañana y feliz noche para que los que nos ven en la noche muchas bendiciones de Dios Todopoderoso hay que ir a pintar hueco saludos doctora Rocío Valderrama ex contadora de TVC que está en sintonía saludos motero chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira